Eres la mujer De quien yo me enamoré Y serás mía por la eternidad Tu rostro angelical Esa forma de mirar Me cautiva, me enamora más y más Cuando siento que no estás Llega la intranquilidad Y la angustia me daña el corazón Cuando estás cerca de mí Soy el hombre más feliz Te prometo amor por siempre Qué hermosa que estás Qué vestido magistral Tu belleza me cautiva Y me hace soñar Que esposo la serás Juntos por la eternidad Prometo respetarte y amarte Por la infinidad Junto a ti, mi vida Soy feliz ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Eres mi mujer, al altar hoy ya lleve, este anillo simboliza mi amor Cuando siento que no estás, llega la intranquilidad, y la angustia me daña el corazón Cuando estás cerca de mí, soy el hombre más feliz, te prometo amor por siempre Que hermosa que estás, que vestido magistral, tu belleza me cautiva y me hace soñar Mi esposo ahora serás, juntos por la eternidad, prometo respetarte y amarte por la infinidad Junto a ti, mi vida, soy feliz Y pensar que cada noche me acostaré a tu lado, y cada mañana veré lo que guarda mi corazón Y esa eres tú mi amor Tomer Mendoza, Caloba Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!